Cartagena Ya llega el once de noviembre, Cartagena se prepara Con farsarrimos de cumbia, se bailan en sus murallas Y llegan de todas partes, Catalina se entusiaspa Y Pedro que la enamora, con velones y cumbia Siento en mi sangre coseña, la alegría de mi tierra Y frances y capuchones, la zorega y tanque fienta Siento en mi sangre coseña, la alegría de mi tierra Y frances y capuchones, la zorega y tanque fienta Tambores de cumbia, muévete morena, muévete más Cartagena conmemora, su fiesta de independencia Y Colombia la corona, por ser la ciudad más fea Sus cetros son las murallas, su manto el mar que la baña Su vestido de corales, caracoles, brisa y playa Siento en mi sangre coseña, la alegría de mi tierra Y frances y capuchones, la zorega y tanque fienta Siento en mi sangre coseña, la alegría de mi tierra Y frances y capuchones, la zorega y tanque fienta ¡Apajé! 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 ¡Ah! ¡Hijo! Siento en mi sangre coseña, la alegría de mi tierra Y frances y capuchones, la zorega y tanque fienta ¡Apajé! ¡Vamos! ¡Vamos!